Un cordial saludo, debo manifestar que una jueza de la República con fusión de control de garantías, dentro de los graves hechos en los cuales autoridades de policía se aprovecharon de una mujer como Marelvis Mesa, acaba de proferir media aseguramiento contra ellos. Estas personas son John Morales y Carlos Correa de la Dijín, en Intramural, en un lugar especial por su condición, obviamente, de agente de la policía, de la Dijín, el señor Alfonso Quinchanegua, también en un lugar especial de reclusión, y Dana Cañizales, ella una medida no privativa de la libertad. Nosotros no celebramos la cárcel de nadie y para nadie, ojalá puedan solucionar sus problemas lo más rápido posible, es que se respete el debido proceso, pero el país tiene que entender que el caso de Marelvis Mesa va a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta donde toque su vida. ¡Gracias!